Estamos de regreso aquí en TV Noticias y ahora pues vamos a conversar con el ingeniero Jesús Alassar Nishi, ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y hablaremos sobre la informalidad laboral en la macro región centro y también sobre un evento que se va a realizar el día de mañana, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y gustoso de compartir contigo estos minutos. Coméntenos un poco sobre este tema de la informalidad en la macro región, que incluye tanto a Junín como a Huancabelica, también tenemos a Pasco. Y sabemos que ha habido un crecimiento en esta pandemia, bueno, debido a la pandemia del COVID-19, aún no acaba, pero digamos que ya ha disminuido de gran modo. ¿Cómo es que ha crecido o a qué se debe este crecimiento de la informalidad? A ver, si bien es cierto la pandemia ayudó a aumentar un poco este número, hay que decir que son ya varios años que nos está acompañando esta estadística negativa. A ver, en lo que significa la región o la macro región centro, pasan del 85% de informalidad. La informalidad laboral nacional está más o menos en el 77%. La macro región centro es, después del oriente, la macro región que más informalidad tiene. Y no solamente que como promedio está en el 85%, consideremos que, por ejemplo, tienen a Huancabelica, que es una región importante que está con el 95% de informalidad. O sea, ahí preguntémonos quién es formal, el alcalde y los regidores, después nadie más. Ya, esos temas no pueden continuar en el país. Y esto, vuelvo a decir, no es exactamente por la pandemia. Esto es por varios factores, pero yo diría fundamentalmente es por la falta de demanda laboral que hace crecer la informalidad. Y adicionalmente porque tenemos una legislación laboral que no ayuda a la formalidad. Son los dos grandes temas que el Perú debería empezar a abordar. Y también de la mano de la informalidad viene la pobreza, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, también tenemos un alto índice de pobreza en la parte de toda la macro región centro, más que nada en la región de Huancabelica, ¿no? Porque sabemos que es la región, digamos, más pobre de nuestro país. Pero esto se debe a diversos factores, ¿no? No solo porque la gente, digamos, no encuentre trabajo, no haya dinero, pero en realidad el gobierno central sí les da gran presupuesto tanto a las municipalidades como a los gobiernos regionales, pero que este dinero no se ha invertido adecuadamente, eso ya es otro tema, ¿no? Es un problema grande el tema de las inversiones en las regiones y por eso es que estamos haciendo este trabajo de venir a las regiones y compartir los análisis, los estudios que hemos hecho y la propuesta que estamos trayendo. Porque esto no se trata de hacer un diagnóstico. El Perú ya está sobrediagnosticado hace muchos años. Se trata de hacer un análisis y proponer acciones. Y en nuestro libro Perú Regiones al 2031 tenemos más de 600 iniciativas estratégicas para cada una de estas macro regiones. Pero déjame contarte sobre el tema de la correlación entre la pobreza y la informalidad laboral. Es cierto lo que decías. En las regiones donde existe más informalidad laboral son justamente donde existe más pobreza. Y tenemos, por ejemplo, regiones como Pasco y Huancabelica que están por encima del 85% de informalidad y que a la vez son los que más pobreza tienen, encima del 42%. Y al revés, la región que menos pobreza tiene en esta macro región centro es SICA con 6.6%, y hay que decir que es la segunda menos pobre. Y es justamente la que menos informalidad laboral tiene. Entonces, aquí no hay que descubrir la pólvora. Si trabajamos sobre el tema de formalidad, lo más seguro es que la pobreza también va a ser atacada. Entonces, ahí hay una correlación que no lo está mirando el gobierno. Este y los anteriores también hay que decirlo. Entonces, hay que ponerle foco al tema de la formalidad. Es la manera en la que podemos atacar la pobreza. Porque la relación entre los ingresos promedio de un trabajador formal y de uno que no lo es puede llegar hasta cuatro veces la diferencia. También tenemos entendido que el día de mañana justamente van a realizar un evento llamado Perú Macrorregión Centro al 2031, donde van a participar los candidatos principales al gobierno regional de Junín. Nos comenta un poco sobre cómo va a ser esta estructura del evento. A ver, en la primera hora vamos a hacer una presentación del diagnóstico, la estadística y lo que nosotros proponemos como Sociedad Nacional de Industria en este libro Macrorregión Centro. Con esas propuestas vamos a hacer un foro donde participarán varios de los importantes candidatos a gobernadores de la región para discutir con ellos cuáles son las propuestas que están llevando para inversión productiva, que es el foco de la discusión. ¿A nosotros qué nos interesa? Que Lima deje de concentrar el 60% de la industria nacional. El PBI Industria está 60% en Lima. Le sigue en segundo puesto ICA con escaso 8% y el resto de regiones, algunos no iban, más de la mitad, no iban siquiera al 1% de participación de PBI Industrial. Eso no puede continuar. Pero para romper eso, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar inversiones productivas en las regiones. Yo no veo, por ejemplo, que gobernadores se hayan dedicado a generar inversión y a traer inversión a sus regiones. Tampoco hemos visto proyectos productivos. Entonces, esas son las propuestas que venimos a dar en este evento. Claro. Y más o menos, ¿qué otros temas se van a abordar en este foro que se va a realizar con los candidatos? Vamos a hablar sobre cómo estamos en el PBI, vamos a hablar sobre cómo estamos en anemia. La región del centro concentra las mayores cifras de anemia en el Perú. Y la pregunta es, ¿cómo estamos pensando entrar a la OECD, al grupo de los países de primer mundo? ¿Cómo pensamos desarrollarnos como país si estamos con una economía muy alta? El Perú tiene más del 40% en promedio de niños entre 3 y 36 meses con anemia. O sea, estamos hipotecando el futuro del país. Ese es el recurso humano, ¿no es cierto?, el que nos va a llevar a ser un gran país. Y tampoco vemos medidas adecuadas para ello. Lo otro que es súper importante es el tema de la conectividad. El centro tiene un gran problema. Un gran problema de décadas. Y ni un gobierno ha podido tomar ese problema, ni tampoco regionales, porque también hay que decirle a los gobiernos regionales que pudieron hacer algo. No se ha desarrollado la reclamada carretera central. Y hoy estamos viendo que hay un proyecto todavía para el 2030. Entonces, preguntamos, ¿cómo hacer inversión productiva en el centro si no contamos con la conectividad necesaria? Yo puedo hacer un emprendimiento aquí en el centro y la pregunta es, ¿cómo llevo mi producto a los mercados? No tengo carreteras. Y a eso es un tema que también lo vamos a discutir y vamos a ver, ojalá podamos influir para que esta carretera esté lo más pronto posible. Incluso usted, hablando de este tema de la conectividad, pues ahorita acabamos de estar en fiestas patrias y sabemos que, por lo menos, la región Jundín ha tenido muchas visitas de diversas personas que han venido de todo el mundo, también han venido muchas personas de Lima, de todo el país. Y, lamentablemente, se supone que los lugares turísticos son quienes a nosotros nos deben de traer ingresos, ¿no? Pero también las carreteras para poder ingresar a estos lugares turísticos de verdad son malísimas, son pésimas. A ver, la carretera central estuvo paralizada. Sí. Cerca de 24 horas, tengo entendido. La gente estuvo celebrando su 28 de julio con los carros parados en plena palamericana. O sea, eso no puede continuar en un país que quiere desarrollarse, en un país que debería ser homogéneo. Ese es el gran... yo diría que esa es la clave del desarrollo del Perú. Dejar de mirar a Lima. Lima ya tiene sus propias herramientas, Lima tiene sus propias fortalezas, pero las regiones no. Y no existe un plan nacional de desarrollo de regiones. No existen proyectos de inversión de industria en gobiernos regionales. No vemos directores de desarrollo de industrias y de la economía en las regiones. A eso estamos llamando la atención. No queremos que este libro pase a ser uno más de la historia, de los análisis, de los diagnósticos del Perú. Queremos y vamos, porque en eso se está comprometiendo la sociedad nacional de industrias, de continuar este recorrido. No es la primera vez que estoy aquí en Huancayo. Esta es ya la tercera vez que venimos a hablar sobre esto. Y una vez que pasen las elecciones, gane quien gane, ojalá incorpore dentro de su plan de trabajo alguna de estas medidas. Y nos van a tener nuevamente visitándolos porque esto tiene que desarrollarse. Claro. Dentro de este foro también van a incluir el trato que se va a llevar con los emprendedores, quizás los consejos que se puede dar a ellos. Sabemos que por lo menos Junín tiene un gran índice de personas que emprenden y a veces, como bien sabemos, la informalidad va de la mano de los emprendedores. Los emprendedores quieren salir adelante, sacar nuevos negocios, pero a veces tanto la municipalidad como la SUNAT suelen perseguirlos y no darles la mano para poder crecer juntos. Mire, en el Perú hay aproximadamente 500 emprendimientos diarios. La macroregión centro concentra el 10% de las MIPIMES. Las MIPIMES representan el 99.6% del tejido empresarial. La mayor concentración de informalidad está ahí. Y obviamente hay una relación. Hay mayor cantidad de estas empresas MIPIMES en el Perú, pero la informalidad, yo diría que es un emprendimiento por necesidad. Es más o menos la característica del emprendedor peruano. Entonces, lo que hace el emprendedor es buscar mecanismos de subsistencia. Y la pregunta es, ¿dónde está el Estado en ese momento para que pueda acompañar a las empresas, a las pequeñas sobre todo, en el desarrollo de ese negocio sostenido? Porque, a ver, si a un emprendimiento empezamos con la SUNAT, empezamos con las licencias, empezamos con la famosa defensa civil, empezamos con la UEFA, empezamos con la SUNAFIL, o sea, tenemos muchas instituciones que nos visitan constantemente para ver las regulaciones sobre emprendimiento. La pregunta es, ¿y dónde están esas visitas para que ayuden a desarrollar el negocio? Entonces, eso es un motivo fundamental por el cual las empresas pequeñas, micros y pequeñas, normalmente terminan en la informalidad. Claro, incluso ahora hay una nueva corriente dentro de los jóvenes que están sacando sus pequeños emprendimientos, y están tratando de vender algunas cositas, quizás haciendo sus tiendas porque tienen ropa usada, y es algo interesante que también los jóvenes estén tratando de emprender, pero también si es que no les informan sobre cómo es que funcionan las instituciones, finalmente terminan metiéndose en problemas por ciertos temas, ¿no? Ese emprendimiento tiene que ser apoyado, y el Estado tiene la obligación de acompañar al emprendedor con asesorías, ¿no es cierto? ¿Cómo le voy a hablar a uno que está empezando a que haga contabilidades, a que haga su presentación de tributo? A ver, a mí me cuesta, yo me complico la vida cada vez que tengo que hacer una declaración ante la SUNAT, ¿no es cierto?, y las diferentes instituciones. Imagínese un microempresario, alguien que está empezando. Entonces, yo creo que la legislación peruana debe cambiar respecto a los emprendimientos, para darle sostenibilidad a los tres, cinco primeros años, ¿no es cierto?, una vez que están fortalecidos y han pasado a la etapa crítica, recién vamos a ver cómo podemos regular más esta actividad, pero yo creo que la ayuda es sumamente necesaria. Por eso es que mañana vamos, entre uno de los temas que estamos proponiendo para las MIPIMES es, por ejemplo, el Reactiva 3. ¿Qué decimos nosotros? Hubo un Reactiva 1 y 2 para efectos de pandemia, mal que bien se dio, las empresas pudieron acceder a él, a ellos, pero ¿qué está pasando hoy con las MIPIMES? No tienen competitividad, ¿no es cierto? ¿Cómo competir con un producto importado, por ejemplo? ¿La tecnología de la MIPIMES da para competir con un producto importado? No. Entonces, ¿cómo desarrollar esas empresas con tecnología y con maquinarias? ¿Y cómo se puede financiar un micro, pequeño y mediano empresario? La tecnología y las maquinarias. No hay forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un plan del gobierno, Reactiva 3, para que 2 mil millones de soles mínimos ingresen a un fondo y que puedan acceder a un crédito blando a 7, 10 años para que la tecnología y la innovación puedan darse en las MIPIMES. Eso yo creo que es sumamente necesario y esto no es populista. Esto es una medida que las MIPIMES están reclamando. Claro. Incluso estaba comentando que se van a dar otros foros en todo el país, ¿no es cierto? Justamente siguiendo esta misma línea de poder extender estas propuestas que está haciendo la Sociedad Nacional de Industrias. Es correcto. Vamos a estar, mañana estamos aquí en Huancayo para toda la macroregión centro. La próxima semana vamos a estar en Chiclayo para ver toda la macroregión norte. Después estaremos en Pucalpa para ver la macroregión oriente y terminaremos en Arequipa el 7 de septiembre con toda la macroregión sur. Este trabajo que hemos hecho deriva del libro Perú Agenda 2031 que desarrolló la Sociedad Nacional de Industrias hace ya un par de años más o menos. Pero cuando nos dimos cuenta que Lima concentraba el PBI, las MIPIMES, entonces dijimos vamos hacia las provincias. ¿Qué hicimos? Esa idea de los nueve sectores productivos para implementar lo llevamos a las regiones. Y hemos detectado cuáles son los sectores más apropiados para invertir en cada una de estas regiones. Claro. ¿Cuáles serían sus palabras finales? Quizás realizar la invitación a todo nuestro público televidente para que puedan estar atentos ya que esto también se va a transmitir por redes sociales. Es correcto. Y adicionalmente eso puede concurrir de forma presencial porque, a ver, este es un trabajo que ha sido elaborado por los propios emprendedores, por ustedes. O sea, esto no lo ha hecho la Sociedad Nacional de Industrias. Nosotros hemos facilitado y hemos servido de eso, de facilitadores. Pero las propuestas de cada una de estas mesas sectoriales han venido de los propios emprendedores, de los empresarios de la zona. Por lo tanto, yo invitaría a todos los empresarios, emprendedores, a la población en general, para que se entere cuáles son las propuestas y exigir a sus candidatos para que lo incorporen en sus planes de gobierno. Porque aquí llegó la hora ya, señores, de que no podemos estar sentados esperando a ver qué hace el gobierno, ¿no es cierto?, y cómo nos podemos colgar de algunas iniciativas que tenga el gobierno. Yo creo que ahora llegó la hora en que todos, y sobre todo el sector emprendedor y el sector empresario, salgamos al frente y digamos cómo conducir el desarrollo sostenido de la economía de nuestro país. Así que están todos invitados para el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero Salazar, por esta conversación prácticamente que hemos tenido sobre la informalidad. Es importante tocar estos puntos, como bien ha mencionado, con los candidatos para que puedan incluirlo dentro de sus propuestas y que sea una realidad y no se quede solo en propuestas, ¿no es cierto? Correcto. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, vamos a continuar con más.